La muy esperada pelea entre Naoya Inoue y Stephen Fulton se celebrará el próximo 25 de julio en Ariake Arena en Tokio, Japón. El combate, que se anunció previamente para el 7 de mayo en Yokohama, fue pospuesto después de que Inoue sufriera una lesión en su mano derecha durante el campamento de entrenamiento. Por lo tanto, Inoue hará su segunda aparición consecutiva en un lugar donde anteriormente hizo historia. Agradecemos al campamento de Fulton y a todos los involucrados por aceptar el aplazamiento y prometemos la mejor preparación y el mejor desempeño, reveló Inoue después de anunciar la nueva fecha. Fulton, con récord invicto de 21 victorias y 8 knockouts, defenderá su corona unificada de peso pluma junior del CMB y OMB contra Inoue, quien recientemente dejó vacante su campeonato indiscutible de peso gallo en busca de ganar un título en una cuarta división de peso. El enfrentamiento estelar marcará el cuarto consecutivo en su país de origen para Inoue y el segundo en el lugar de su ciudad natal, que tiene una capacidad para 17.000 fanáticos y se espera que se llene hasta el tope. Fulton peleará fuera de los Estados Unidos por primera vez en su carrera profesional de más de 8 años. Inoue, con récord de 24 victorias y 21 knockouts, abdicó del trono de peso gallo, después de hacer historia para su Japón natal en diciembre pasado en Ariake Arena. El puji libra por libra de Yokohama se convirtió en el primer boxeador asiático en reclamar el estatus de campeón indiscutible en la era de múltiples cinturones, luego de noquear en el undécimo asalto al inglés Paul Butler. Inoue ingresó a su choque de unificación como el campeón de peso gallo del CMB y AMB y bajó del ring con el cinturón de la OMB a cuestas. Los cuatro cinturones quedaron vacantes el 13 de enero, exactamente un mes después de la hazaña histórica de Inoue. Importó poco, ya que los respectivos equipos de Inoue y Fulton no perdieron el tiempo para acordar los términos y concretar su combate.